Angel y María, después de un partido cómodo para el Real Madrid, pero después de los últimos encuentros donde habíais dicho que no estabais a gusto, hoy os habéis seguido a gusto sobre el terreno del juego. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que muy contentos. Hicimos un gran partido. Cambiamos un poco ahí el sistema de juego, con tres arriba ahora. Y la verdad que contentos porque sigue confiando en nosotros el míster. Lo ha dicho en tele que estaba muy contento con nosotros, con nuestro trabajo y que sabía que esto íbamos a sacarlo adelante. La verdad que contentos porque hicimos un gran trabajo hoy. Ángel, ¿y la mejora vista en el día de hoy puede ser significativa de cara al futuro o hay que ponerla en cuarentena teniendo en cuenta la entidad del rival? No, no. Hay que seguir de esta manera. Sabemos que todos los partidos se nos hacen duro. Nosotros somos los que podemos hacerlo más fácil al partido, haciendo las cosas bien. Y creo que si hacemos un gran partido en cada jornada como hicimos hoy, creo que las cosas van a ir mejorando. En el plano personal, partido redondo, dos goles y un centro con, bueno, de Rabona. ¿Es más fácil para ti centrar de Rabona que con la derecha? Sí, la verdad que me siento con más confianza haciendo Rabona que con derecha. La verdad que contento porque Cris sabe que cuando llego al fondo va siempre al primer palo y la verdad que contento por el gol. Ángel, ¿ya que te ha supuesto un poco de motividad para ti? No, no. Yo sigo trabajando igual, de la misma manera. Sigo tratando de convencer al míster que quiero jugar, que quiero estar dentro del once. Después las cosas, bueno, a veces salen, a veces no salen, pero lo importante es seguir trabajando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.